¡Vámonos! 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 Y en el piano el maestro Albertico Abado El aplauso Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Adobiado por los humos del alcohol No me juzguen si le grito Si entre lágrimas me llamo Todo tiene su razón No me juzguen si le grito La derrota de mi pobre decidió Gracias por ver el video